Miren como me puse la mostaza, de hecho ahí tengo todavía en la uña, ya no se me hizo frío. Sí me estresa mucho porque realmente la casa sí está muy sucia. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a mi canal Casa Eva, mi nombre es Uri. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar el video preparando unos chilaquiles verdes, súper fáciles. Miren, les voy a enseñar los ingredientes, vengan. Solo vamos a necesitar tomates, chiles, cebolla y ajo, lo que vamos a necesitar. También vamos a necesitar caldo de pollo en polvo, queso y crema, pero esto ya para servir. Entonces ahorita lo que voy a hacer es poner a cocer los tomates con los chiles, cebolla y ajo para hacer la salsita. Ahí también vamos a necesitar tortilla. Yo uso totopos, ahorita se los muestro. O pueden ustedes si quieren, mi mamá lo que hace es cortar la tortilla en triangulitos, ponerlas a secar y después freírlas. Yo me ahorro todo esto comprando totopos. Ahorita ya puse aquí los tomates, el agua y el chile. Voy a picar, voy a picar, pues no picar, solamente cortar con un cuarto de cebolla. Así, para dividirlo y ajo. Voy a ir prendiendo también. Le voy a poner un ajo, un diente de ajo. Le voy a poner otro porque a ese le corté un poquito. Y la verdad es que sí me gusta que esté bien condimentado. Mi mamá también a la receta original le pone epazote. Pero a mí siempre se me olvida comprar esas cosas, no sé por qué. Siempre las ramitas de que son epazote, cilantro y hierbabuena. Siempre que voy por las verduras se me olvida comprarlas, no sé por qué. Y la verdad es que a mí no me parece que haga mucha diferencia en el sabor. Pero ella dice que sí, que le pasote es lo que le da el sabor. Yo lo resuelvo con morceza. Soy mucho más práctica. Pero bueno, la verdad es que por eso las mamás tienen sus recetas más ricas. Porque a ellas no se les pasa ningún ingrediente. Bueno, sí, yo nunca, nunca le he puesto epazote a los chilaquiles. Y voy a poner a cocer cebolla con tomates para hacerle a Luan una sopita en salsa verde. Muy de diadema, que no combina. Bueno, creo que no soy tan mal. Porque me hice esta perforación en la oreja. Y según yo, para no estarme pasando a traer el arete. Me lo hice el sábado y es martes. Y pues ahí va. A mí me gusta cómo se ve. Pero la verdad es que sí me ha costado no dormir de este lado. Como todavía estoy amamentando a Luan. Yo lo que hago normalmente es como que me cuesta de un lado y luego del otro para estar intercambiando el pecho. Pero ahora pues no puedo hacerlo. Entonces de este lado me giro un poquito para darle del otro pecho. Y siento que estoy toda torcida del cuello. Eso es lo único que me ha costado. No me ha dolido. O sea, sí no me duele. Si me paso a traer sí me duele un poco. Pero vamos bien. Me he estado poniendo este diside. Y un gel que me dieron ahí en la persona que me hizo la perforación. Me dijo que el arete es de acero quirúrgico. Entonces creo que todo va bien hasta el momento. Me gusta porque está grande y trae una piedrita. Siempre había tenido ganas de esta perforación. Pero me daba miedo. Aparte de que sentía que cuando vivía en casa de mis papás sabía que no me iban a dar permiso. Y ahora pues la loca ya grande vino a hacerse esta perforación. Siento que es la única que me haría. Hubo un tiempo que también me llamaba la atención la de la nariz. Pero la verdad es que ahorita ya no lo haría definitivamente. Entonces, pues esa es mi única perforación. Aparte de la de los aretes que ahorita no los traigo. Les siento que se ve bien. Les voy a enseñar los totopos. No, no sé. Lo que es importante. Miren. Estos son los totopos que compré. Normalmente compro unos que la bolsa es morada y dice... ¿Viste? Totopos para chilaquiles, creo. Pero no había esta vez que fui al sopa y ya compré estos. Igual. ¿Qué pasó? ¡Hola! Y ahorita sí, ya que empezaron como a cambiar de color los tomates, voy a agregarle lo que es el caldo de pollo. No tengo así como que una cantidad exacta. Solamente le voy vaciando así. Y ya al ratito los pruebo. Si veo que le hace falta, pues le pongo más. Ya cuando hago la salsa. Ahorita nada más así. Me voy a poner a picar cebollita para ponerle los chilaquiles. Gracias. A la licuadora. 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 A la licuadora.